... Agentes de la Benemérita de Alicante han llevado a cabo una actuación en Torrevieja... ...por un supuesto conflicto familiar... ...que se ha saldado con la desarticulación de un punto de venta de droga... ...y la intervención de un mini cultivo de setas alucinógenas... ...en una vivienda del municipio... ...además se ha detenido a uno de los moradores... ...como presunto autor de un delito contra la salud pública. Agentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante... ...han rescatado este domingo a una joven que había sufrido un síncope... ...mientras hacía senderismo en el Castell de Guadaleste... ...lo complicado del acceso y el hecho de que la mujer hubiera perdido el conocimiento... ...han llevado a que el rescate se realizara en helicóptero. La rescatada, una turista francesa de 25 años... ...se encontraba realizando senderismo en compañía de otra persona... ...en las inmediaciones del Embalse de Guadaleste... ...aproximadamente a los pies del castillo... ...cuando ha tenido un desvanecimiento. La joven ha sido trasladada en el helicóptero... ...hasta el Parque de San Vicente del Rasfech... ...donde aguardaba una ambulancia de soporte vital básico... ...para conducirla a un centro sanitario... ...la chica afortunadamente no revestía una especial gravedad. Décimo séptima sesión del juicio de Marta Calvo... ...y dos mujeres más en Valencia. Era autor de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo... ...y supuesto asesino de otras dos mujeres. Jorge Ignacio Palma ha asegurado que nunca ha tenido intención... ...de hacer daño, matar ni causar ningún agravio... ...a ninguna de las víctimas que han declarado en el juicio... ...ni a las que han fallecido. Está ya, hemos pasado varias horas ya... ...buen fin, nos acostamos y... ...y la cuestión empezó en que cuando yo me desperté... ...bueno, primero la llamo, a ver si se despertaba... ...no, no, se despierta, subo yo a la persiana, la miro... ...veo que tiene un gesto un poco extraño... ...la muevo, ya noto yo que el tacto era extraño... ...o sea, no puedo decir que estaba fría... ...pero temperatura le faltaba... ...yo había estado unas horas antes con ella... ...yo lo noté enseguida y entonces voy a tomarle pulso... ...no le encuentro pulso... ...no respiraba y entonces a mí se me viene el mundo encima. A mí se me viene... ...una pregunta, ¿tuvo intención de matarla? No. ¿Le introdujo algo raro o le dio algo que le pudiera causar la muerte? Absolutamente no. Vale. La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha lamentado entre sollozos... ...tras escuchar la declaración del acusado de la desaparición de su hija... ...y ha dicho que se va a su casa con el dolor de no saber dónde está su hija. ¿Qué ha reaccionado en ese momento? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué miente? Me ha dicho una verdad. Dice que cuando yo fui que pensaba que era una madame... ...yo le dije que era la madre de Marta. Todo es mentira lo que está diciendo. Y lo peor de todo es que me voy sin saber dónde está mi hija. Ese es el dolor que tengo. El dolor que tengo es ese, que me voy a mi casa sin saber dónde está mi hija. Jorge Ignacio Palma se enfrenta a 130 años de cárcel... ...y será imputado por 11 delitos de abuso sexual. Un detenido por la muerte a palos de un hombre en Santomera, Murcia. Un hombre de 40 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte... ...de su compañero de vivienda, de 24 años. La consecuencia de los golpes infligidos con un palo... ...una calle de Santomera, en Murcia. Nosotros estamos pasando y he empezado a escuchar gritos, ¿sabes? Y nada más que me he sumado me he encontrado a un hombre golpeándolo con un palo. Lo ha golpeado uno en el costado, después de golpearle en el costado... ...la ha pegado otra en la espalda. Eso cuando se ha caído el otro. Cuando lo ha tirado, lo ha tirado y ha empezado a pegarle patadas. Golpes. Iban borrachos y se ve que le ha quitado un cigarro al otro. El otro le ha dicho, ¿cuál quitas el cigarro? Y la ha soltado con el palo y el resto, sin pensar. Pues nada, ha tardado por lo menos 40 minutos en venir la ambulancia. Entonces ya, ahí la ha prohibido. Han venido, se han puesto a reanimarlo, pero no. Los efectivos de emergencia y la policía local, que se trasladaron hasta el lugar, realizaron una reanimación cardiopulmonar. Pero a pesar de los intentos por salvar la vida del joven, los sanitarios solo pudieron notificar el fallecimiento de la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias!